Fíjese que después de haber sido arrestado ayer por la mañana, el político José Huizar salió libre. Al parecer su odisea apenas comienza. Jacqueline Llamas nos dice, ¿qué podría suceder en caso de que las autoridades lo encuentren culpable? Hasta 20 años en prisión, podría ser sentenciado el concejal de la ciudad de Los Ángeles, José Huizar, de 51 años de edad, si es encontrado culpable de los cargos que se le han presentado. Por ahora, ha sido puesto en libertad después de pagar una fianza de 100 mil dólares. Le espera un juicio difícil debido a los testimonios de algunos de sus ex asistentes, que hablan acerca de los sobornos de los que fueron partícipes y que ahora pesan en su contra. George Esparza, conocido por ser uno de los ayudantes más cercanos del concejal Huizar, se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado. Principalmente aceptó que hubo sobornos multimillonarios por parte de desarrolladores de bienes y raíces para que les ayudaran a conseguir permisos de construcción de rascacielos y otras obras importantes. Estadías en lujosos hoteles, fichas por valor de 250 mil dólares para jugar en casinos de primer nivel, contribuciones a su campaña, además de haber recibido dinero en efectivo, son algunos de los sobornos que supuestamente recibió el concejal a cambio de favores en el ámbito de la construcción. Huizar ha representado al Distrito 14 desde el año 2005, el cual está formado principalmente por el área de Boyle Heights. Residentes locales se reunieron a la entrada de su casa para exigir su renuncia, acción que muchos han exigido desde que el FBI registró su oficina hace más de 18 meses. Jacqueline Llamas, Noticias 62.